Quieren que tengamos el sonido, el miedo que abrile a todos los ojos Y seguimos progresando En lo malo estoy viviendo, no apoyo a partidos ni tampoco políticos No apoyo tampoco a lo que es tan típico, apoyo a mi colega que si ha sido mágico Que quiere comprarle a la mamá un ático, soy de la clase, la clase odio